Hola, ¿se me escucha ahí? Ay, por Dios, la segunda persona me está fallando, Belén. Es el pantalmá de Chevería. Qué desastre, por Dios. Hola. Hola. ¿Se me escucha ahí? Ay, por Dios. Persona me está fallando, Belén. No, Lucía, Dios te escucho. Está bien, está muy bien. Mira a ver si hay video. Lucía, mira a ver si hay video. Ya estoy grabando. Estoy grabando tanto en Zoom como en YouTube. Se está emitiendo. Está haciendo eco. Está haciendo eco, sí. Y yo estoy tratando de entrar por la computadora, pero... video. Ya estoy grabando. Estoy grabando tanto en Zoom como en YouTube. Se está emitiendo. Está haciendo... Bueno, perfecto. ¿Se escucha bien ahora sí? Ya se arre YouTube. ¿Se escucha bien? Sí. Lucía, por favor, te escuchamos. ¿Puedes poner video? Para ver si puedes hacer la presentación, la introducción. O la haces sin video, Lucía. No, yo creo que... A ver, vamos a tratar. Hace el intento a ver. Mientras estoy viendo si puedo entrar por la computadora, que sería más sencillo. Mil disculpas, Belén. Nada, no te preocupes. Cosas del directo. Por este importunio. No puedo poner el video. No sé por qué. Ahí, a ver. Ahí sale a Lucía. Sí, muy bien. Ay, Dios. Muy bien, Lucía. Ahí estás bien. Ay, Jolín. ¿Cómo están? Bueno, toma aire. Toma aire, Lucía. Ahí vamos bien. Sí. Bueno. Está Pablo Melonio por ahí, que me va a salvar. Pablo está así. Pablo también está así. Hola, Pablo. Gracias. Entonces, cuando tú quieras, Lucía. Listo. Bueno, la verdad había preparado hasta un PowerPoint con algunos artículos de Belén. Y una foto increíble que encontré cuando le hicieron un reportaje en un diario de España. Justamente cuando se iba a su beca postdoctoral y cuando volvió. Bueno, lamentablemente, como la computadora me explotó, nos quedamos sin ver la foto de Belén cuando se fue a Michigan. Pero bueno, vamos a ver cómo sale la presentación. Bueno, antes que nada, estoy súper contenta de estar acá en Belén. Y conocí a Belén por Pablo. Fue profesora mía el año pasado en un curso que hice en Naudelar, gestionado por Pablo Melonio. Así que, muy agradecida a Pablo. Paso a las presentaciones formales. La doctora Laspra es profesora asociada en Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Oviedo. Investigadora del Grupo de Investigación en Estudios Sociales de la Ciencia en la misma universidad. Grupo dirigido por José Antonio López Cerezo, con quien además hace su tesis de doctorado. La dirige su tesis de doctorado de filosofía. Que en el 2016, cuando la presenta, recibe el premio extraordinario de doctorado en la misma universidad. Realiza su doctorado con una beca, la beca Severo Ochoa. Y luego, en el posgrado, lo realiza en la Universidad de Michigan, con otra beca. En este caso, una beca en el marco de un proyecto de la NASA. Dirigido por una eminencia en el campo de la comunicación pública de la ciencia. John Miller, director además del Centro Internacional para el Avance de la Alfabetización Científica en el Instituto de Investigación Social de la Universidad que ya mencionamos, la Universidad de Michigan. Actualmente Belén sigue participando, aunque ya está radicada en España, en Oviedo. Sigue participando en los proyectos de Miller y asiste a las reuniones anuales de la NASA. Así que sigue trabajando en ese grupo. Parte de lo que les iba a mostrar es algunos artículos recientes que sacó con el grupo de Michigan sobre cómo la gente se informa en temas de salud. Bien. Además, Belén es colaboradora en distintos estudios sobre percepción social de la ciencia y la tecnología realizada por organismos públicos de investigación, como son la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, entre otros tantos. En síntesis, sus temas principales de investigación, como su militancia en versas sobre la cultura científica, la comprensión pública de la ciencia y la tecnología. Bueno, adelante Belén, te dejo entonces a vos. Que nos sonras con tus palabras. Gracias. Gracias, Lucía, por tus palabras. Bueno, la verdad es que ha sido… Te hago un update sobre el currículum porque ha sido estos últimos días. Ya no soy asociada, ya soy ayudante, me han ascendido de grado. Así que… Y este es como mi primer evento que hago como ayudante, doctor. Entonces, es que no me ha dado casi tiempo ni a comunicarlo. Pues, felicitaciones. Gracias. Y también gracias por mencionar el trabajo de Miller, que venimos haciendo con la Universidad de Michigan, porque lo… Voy a… Voy a detenerme un poco sobre él. Y bueno, pero nada. Así que, bueno, gracias por las palabras. Voy a compartir… Voy a compartir la presentación, si soy capaz. A ver, no traigo muchas diapositivas, pero bueno, he traído un poco los estudios a los que voy a hacer referencia para que queden aquí. Vale. Esto, así. ¿Ahora se ve la diapositiva? Está subiendo. Ahora sí se ve bien, Belén. Muy bien. Muy bien. Genial. Bueno, agradezco a la Asociación de Filosofía de la Ciencia del Cono Sur la oportunidad de presentar en el marco de los conversatorios esta presentación, que lleva por título Dilemas y desafíos de la cultura científica. También agradecer a Lucía Federico y a Pablo Meloño el haberme contactado y toda la gestión que han hecho. Y a Germán, que no sé cómo sea apellida, pero creo que se ha encargado de toda la difusión. Así que gracias a vosotros y a FIC. Por los temas de los conversatorios anteriores, es realmente un honor poder sumar a ellas, a ellos, a los temas que han salido, aunque sea mediante esta humilde muestra, pues es un honor poder sumar a ellos el trabajo que se está haciendo y que se viene haciendo desde ya medio siglo en torno a la cultura científica. El contenido que voy a presentar hoy es en gran medida fruto del trabajo que venimos haciendo en el Grupo de Investigación de Estudios Sociales de la Ciencia, que está adscrito a la Universidad de Oviedo, el Grupo CTS, que está dirigido por José Antonio López Cerezo, y es un grupo integrado por investigadores e investigadoras de diferentes instituciones con perfiles de filosofía, de psicología, sociología, periodismo, también tenemos gente de medicina y de ciencia. Es un grupo muy interdisciplinar, con una consolidada trayectoria, y eso nos ha permitido abordar el estudio de la cultura científica desde diferentes perspectivas. Aquí tenéis una lista de los proyectos que hemos sacado adelante, no son todos, hay alguno más. Estos son de los que yo he participado directamente, la trayectoria del grupo es un poco más amplia, lleva más de 20 años trabajando la cultura científica, y bueno, suma varios proyectos, un volumen importante de publicaciones, y no nos limitamos a investigar, también hacemos actividades de divulgación y formación. Bueno, un apunte antes de entrar en materia, la reflexión sobre la cultura científica tiene, como todos los temas de reflexión académica, sus autores de referencia, sus estudios, sus revistas de impacto, sus handbooks. No voy a dar por sentado una familiaridad con estas fuentes, pero tampoco quiero convertir esto en un curso de cultura científica, Entonces, ya lo digo, todas las referencias a las que voy a hacer mención y que he utilizado para elaborar esta presentación, están disponibles al final de las diapositivas, por si hay alguien interesado que quiera profundizar en este tema. Bien. Entonces, empecemos. En este conversatorio voy a abordar los desafíos de la cultura científica, algunos antiguos y otros más nuevos. En primer lugar, voy a proporcionar un mapa general de las principales líneas de investigación que se ocupan de la cultura científica, cuyo desarrollo ha contribuido a dar cuerpo a la reflexión sobre este concepto. A continuación, voy a abordar algunos de los desafíos propios de la investigación sobre la cultura científica. Y finalmente, voy a introducir, voy a presentar, el que, a la luz de los datos y los estudios más recientes que estamos haciendo, yo pienso, bueno, no solo lo pienso yo, pero parece que se está constituyendo como el que es el reto principal de la cultura científica. Y que ya lo adelanto, es la necesidad de una cultura científica en tiempos postnormales. Postnormales en términos de Funtovich y Rabe. No volveré sobre ello. Bien. Las cuatro grandes líneas que se ocupan de la cultura científica, esto es para centraros un poco de qué hacemos, los que nos dedicamos a estos temas, pues las cuatro grandes líneas de la cultura científica son percepción social de la ciencia, políticas públicas de ciencia, comunicación de la ciencia y enseñanza de la ciencia. La línea de enseñanza trabaja con todo aquello que tiene que ver con la cultura científica en las enseñanzas regladas. Por ejemplo, su presencia en el diseño curricular, las estrategias didácticas y los materiales educativos son los que buscan favorecer una enseñanza contextualizada de la ciencia y la tecnología. Y también se ocupan de la evaluación. Se ocupa también del tipo de conocimientos científicos que se adquiere en la educación formal, atendiendo a cómo se enseña, quién la enseña, la formación de los docentes también es un asunto de reflexión. Y en este campo, yo creo que una de las líneas más trabajadas es qué ciencia se enseña y qué ciencia no se enseña o se invisibiliza. Por ejemplo, toda la investigación científica que es realizada por mujeres, ahora mismo hay muchos esfuerzos por sacarla, por visibilizarla. La línea de comunicación se ocupa en terminología de Shannon. Bueno, Shannon es el padre de la teoría de la información. Publicó en 1948 un artículo muy influyente en el que proponía un modelo de comunicación según el cual un mensaje es emitido por una fuente, codificado y transmitido por un canal hasta un receptor que decodifica el mensaje para el destinatario. Pues en esos términos, la línea de comunicación se ocupa de todo lo que sucede entre la fuente de información y el destinatario de la información. Aunque ya no es una fuente, sino que son varias que hablan desde distintas ubicaciones ontológicas, se sirven de múltiples canales y tienen intencionalidades de diversa naturaleza. Son voces que compiten por la atención de un público que ya no es homogéneo ni es pasivo, sino que es heterogéneo, está situado y en ocasiones no se conforma con escuchar, sino que exige el diálogo, sobre todo en temas de controversia. Quiere que su voz sea incluida en la agenda científica. La línea de percepción centraliza el análisis de los datos arrojados por estudios y encuestas de comprensión y percepción de la ciencia. También reflexiona sobre las propias herramientas que utiliza, indicadores, cuestionarios, formas de muestreo, técnicas estadísticas. Yo particularmente trabajo en esta línea y es en ella donde voy a centrar la comunicación. Y bueno, la línea de políticas aglutina cuestiones relacionadas con la gestión y la gobernanza de la ciencia, como los modos de participar en ciencia, invitada o no invitada, los mecanismos de democratización de la ciencia y todos los temas que tienen que ver con la inclusión de la voz social en la agenda científica. Los mecanismos como consultas ciudadanas, encuestas deliberativas, paneles de consulta, grupos focales, jurados de ciudadanos, todos estos mecanismos que ya se mencionaban en el informe Science and Society de la Casa de los Lorenz británicas, que fue publicado en el año 2000. A ver, la historia del campo de la comprensión social de la ciencia, al menos en su versión europea, no es una historia que se cuente en todos los lugares geográficos de la misma manera, desde la perspectiva europea hay tres documentos que son de referencia obligada. Es el Public Understanding of Science de 1985, de la Royal Society, este documento que acabo de mencionar, Science and Society, y uno más reciente de 2008, ya publicado por la Unión Europea que se llama Public Engagement with Science. Son todos documentos, cada documento es un intento de mejorar la relación entre la ciencia y la sociedad. Bueno, estas líneas de investigación responden a las grandes disciplinas desde las que se aborda la cultura científica. Bueno, es posible que el término líneas evoque la fotografía de caminos independientes que llevan a diferentes lugares. Sin embargo, es una imagen que realmente no responde a la realidad. Es más adecuado el término áreas, en este caso. Cada una de estas áreas se ocupa de asuntos propios y en las zonas fronterizas se produce una interacción entre ellas que, bueno, que a veces provoca cambios sustanciales de una a otra. Esta figura que tenéis aquí es el resumen de esas líneas y, bueno, he puesto el autor que suele presentarse en el origen de cada una de las líneas. Algunos nombres los sonarán, John Dewey, pues es un pragmatista, puso sobre la mesa el reto de incentivar la actitud científica. Ronald Davis dirigió el que es considerado el primer estudio de percepción social de la ciencia, Vannevar Bush, y el informe, está ahí por la fecha del informe Science de Endless Frontier, que organiza toda la política científica en sentido moderno. Es el primer contrato social para la ciencia y Shannon, que es quien mencioné antes, pues propuso el primer modelo de comunicación. Bueno, este es el autor que más me ha costado, más dudas me ha generado poner, porque el campo de la comunicación de la ciencia tiene muchísima trayectoria y hay autores muy relevantes, como, no sé, Maximiano Bucchi, o Bruce Levernstein, o Bernard Schell también. Bueno, al final me he decidido por la vía intermedia, que es poner a Shannon en la diapositiva y mostrar la duda, porque, bueno, creo que a la luz de estas fechas se ve bien cuando empieza a gestarse la reflexión sobre la cultura científica, que es a partir de la segunda mitad del siglo XX. ¿Y por qué cuento esto? Porque la cultura científica no conforma un campo propio, es más una preocupación compartida en la que confluyen las áreas mencionadas. Sin embargo, esto no implica que no haya habido reflexión sobre la cultura científica en sí misma. Si bien estas reflexiones tienen su origen en la comunicación de la ciencia, la política científica, la enseñanza de la ciencia o la percepción de la ciencia, al mirar al mismo sitio han acabado creando un sustrato común que se viene desarrollando con cierta independencia y tiene problemas propios. Y es aquí donde la reflexión sobre la cultura científica se ocupa de preguntas como ¿Cómo definimos la cultura científica? ¿Qué dimensiones la conforman? Preguntas como ¿Cuál es el mínimo, el nivel mínimo de cultura científica esperable de un individuo? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se promociona? Ah, y esta diapositiva, esta diapositiva que se proyecta ahora, muestra algunos de los modelos relevantes que han sido propuestos por autores procedentes de esos campos para intentar entender y medir la cultura científica. Estos modelos yo creo que dan cuenta de ese sustrato. Los primeros no son los únicos, hay muchos más. Pero bueno, esto es una lista de algunos que son muy relevantes. Los primeros propuestos por Miller ya en 1980 hasta los últimos de Bauer que son muy recientes. A la luz de las fechas pues es evidente que la pregunta por cómo entender la cultura científica sigue abierta y lleva abierta alrededor de medio siglo. y las respuestas han venido desde diferentes ámbitos geográficos desde Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, España, América Latina, el manual de antigua que está aquí mencionado, no lo encuentro, bueno, el manual de antigua que está ahí mencionado, es una propuesta latinoamericana, es el único manual para medir la cultura, para medir la percepción social de la ciencia específicamente diseñado por Latinoamérica y para Latinoamérica. Bueno, es el resultado de lo que en su día se llamó el proyecto estándar iberoamericano de indicadores de percepción pública, cultura científica y participación ciudadana, que fue un proyecto que empezó en 2005 y estuvo contó con la colaboración de la red de indicadores de ciencia y tecnología, la RICIT, estuvo metida también la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT, en España. Y bueno, estaban allí, hay algunos nombres que igual algunos os suenan, pues José Antonio López Cerezo que ya lo he mencionado, Carmelo Polino, María Eugenia Facio, Luisa Mazzarani, Rodrigo Arózina, estaba también Carlos Vogue, León Olive, y muchos otros, fue un grupo, fue un trabajo de un montón de gente cuyos trabajos fueron y siguen siendo fundamentales para la cultura científica. Y bueno, entre estos modelos pues hay propuestas que se centran en la cultura científica de los individuos, como las de Miller, Thomas y Durant, Bauer, Quintanilla, López Cerezo también, y propuestas que intentan una aproximación más social, como la de Godini-Ingras, la de Vogue y la del propio manual de Antigua también. Y quizá también Bauer habría que meterlo por sus trabajos más recientes. En estos enfoques propuestos subyace uno de los grandes desafíos que se presentan en la reflexión sobre la cultura científica, que no es un desafío actual, en realidad es una tensión irresoluble que surge en el momento en el que comienza la preocupación por la cultura científica. Se trata de la tensión entre el individuo y la sociedad. La máxima de Durkheim resume muy bien esta tensión. La sociedad es más que la suma de sus elementos. Me explico. La mayoría de los estudios actuales sobre la cultura científica se basan en encuestas y en estudios demoscópicos cuya unidad de análisis última es el individuo. Actualmente el grueso del campo de la comprensión social de la ciencia se basa en encuestas. Si bien el campo se completa con una mediada de estudios de caso sobre la adquisición de cultura científica en episodios concretos, la diversidad de estos en cuanto a temas, perfiles estudiados, contextos y abordajes metodológicos es tal que es prácticamente imposible sacar conclusiones que sean significativas más allá del propio estudio que las genera. Eso provoca una importante dependencia de la estadística. El yugo metodológico de la estadística es una de las limitaciones actuales del estudio de la cultura científica y provoca importantes desajustes entre la cultura científica a nivel individual y su interpretación social y impone a quienes estamos en este campo a estar afinando todo el tiempo constantemente las herramientas de análisis. Las encuestas de percepción social de la ciencia son la fuente una de las fuentes principales de reflexión sobre la cultura científica empezaron en Estados Unidos y en Europa en el último tercio del siglo XX y se realizan en Latinoamérica a partir del principio del siglo XXI. El proceso que comporta la realización de una encuesta es bastante conocido se prepara un cuestionario se obtienen los datos estos se analizan con complejas herramientas estadísticas y sobre la base de los resultados se extraen conclusiones generales sobre la sociedad y este proceso tiene los problemas propios de cualquier estudio estadístico a los que se suman problemas específicos de medir la cultura científica porque la cultura científica ha estado mediada por la pregunta por cómo la medimos y viceversa por eso es de utilidad o pienso que puede ser de utilidad detenerse brevemente en este punto brevemente me voy a detener para aislarlo con lo que viene después bueno la configuración de un cuestionario está constreñido por el número de preguntas y el tiempo que requiere responderlas depende del formato si es online telefónica o presencial pero la regla no escrita es que es alrededor de 30 minutos y una batería como de 50 preguntas esto es como pedirle a un pianista que se restrinja a dos octavas en un piano de cola un piano de cola tiene siete octavas pues esto es lo mismo por razones metodológicas hay aspectos de la cultura científica que nos quedan en la sombra y hay niveles de profundización a los que no podemos llegar difícilmente podemos llegar con las herramientas que tenemos y esta restricción afecta profundamente a cómo se miden los elementos que integran las dimensiones de la cultura científica por ejemplo a la medición del nivel de conocimientos científicos que tiene el individuo que tradicionalmente es uno de los componentes fundamentales de la cultura científica John Miller aquí tenéis la cita John Miller situó el nivel mínimo de alfabetización científica en el vocabulario suficiente para entender y dar sentido al contenido de un artículo de divulgación científica que pueda aparecer publicado en la sección de ciencia de un diario o de un periódico bueno pues toda la diversidad de temas que caen bajo la palabra ciencia el volumen de preguntas que se necesitaría para medirlo para medir esto supera con creces las 50 y desde luego excede la media hora y los conocimientos científicos no es solo uno de los elementos de la cultura científica hay que añadir las actitudes hacia la ciencia valores percepción de riesgos y beneficios disposición a participar y todo eso sin contar con la información demográfica que necesitamos recopilar para poner los datos en su contexto es decir aun cuando seamos capaces de completar un estudio y tengamos en cuenta los estudios cualitativos es muy limitado las herramientas que tenemos son muy limitadas y eso afecta a toda la reflexión que se realiza sobre la cultura científica aunque bueno el escenario no es tan oscuro tenemos herramientas para para bueno para lidiar con estos problemas no vamos vamos pero lo que digo es requiere un aprendizaje y un constante ajuste de las herramientas relacionado con esto un problema de mayor calado está entrando con mucha fuerza desde la psicología y tiene que ver con la construcción misma de la imagen mental de la ciencia nosotros para trabajar con este problema desarrollamos una encuesta que se llama la encuesta PICA bueno en realidad el proyecto lo dirigió Ana Muñoz del Centro Energético y Medio Ambiental y Tecnológico tiene un nombre larguísimo que no recuerdo es otro de los organismos de investigación en España pues desarrollamos una herramienta para trabajar para trabajar para intentar entender cómo se construye la imagen de la ciencia porque la mayoría de los estudios intentan captar perfiles intentan describir encontrar perfiles poblacionales y nosotros queríamos entender el proceso qué es lo que está funcionando por detrás las siglas de la encuesta PICA es por percepción interés conocimiento y disposición a la acción que son elementos de la cultura científica pues para ese estudio partíamos del supuesto de que las personas elaboramos una imagen de la ciencia como resultado de nuestra interacción con ella en nuestra vida cotidiana esta imagen se ve influida por la forma en que interaccionan con la ciencia las personas que viven en el entorno social concreto en el que cada uno nos desenvolvemos es decir la imagen de la ciencia se construye socialmente cuando hablamos de la imagen de la ciencia nos estamos refiriendo a la representación mental que cada uno nos hemos construido como resultado de nuestros conocimientos y nuestra experiencia y de nuestra relación con la ciencia además como las imágenes mentales contribuyen a dirigir nuestras acciones nuestra propia imagen de la ciencia determina a su vez nuestra interacción con ella más claramente la imagen de la ciencia se puede representar visualmente con un mapa mental compuesto por nodos entrelazados entre sí que están en constante ajuste como muestra esta imagen los conocimientos científicos afectan a la percepción de la ciencia su ajuste incrementa o disminuye el grado de confianza el interés también se ve modulado por lo que sabemos y provoca que se incremente la información hay una red la imagen de la ciencia lo que hay detrás son esquemas mentales depende del autor o una red de nodos entonces ¿qué pasa? que hacemos estudios demoscópicos recopilamos datos estudiamos las imágenes mentales de la ciencia y creamos perfiles en el caso de España las encuestas revelan cuatro grandes perfiles por ejemplo están los procientíficos entusiastas gente que apoya la ciencia con mucho entusiasmo a veces tiene una imagen idealizada de la ciencia están los procientíficos moderados que son procientíficos pero más cautos también les interesa la ciencia y están informados están por supuesto los desconfiados que rechazan la ciencia son críticos con ella no confían en la ciencia y los desinteresados que no les importa nada la ciencia ni nada de estas cuestiones que bueno es un grupo grande en España es un 20% que catalogan como desinteresados entonces conociendo estos perfiles pues en principio podemos diseñar estrategias que son más adecuadas para impulsar la cultura científica ahora bien ¿cuál es el problema? que no es esperable que ni el diagnóstico ni el tratamiento sean de utilidad en otro contexto que no sea el analizado si las personas elaboran una imagen de la ciencia como resultado de su interacción con ella la imagen de la ciencia que se genere dependerá del contexto en el que estén situados los individuos es decir de cosas como su nivel educativo su poder adquisitivo el estado del desarrollo científico-tecnológico del país el sistema de IMASD el tejido comunicacional de la ciencia de todos bueno más adelante voy a comentar cómo la imagen de la ciencia y la apropiación cultural de la ciencia están objetivamente condicionadas por estas cuestiones y por la desigualdad por las desigualdades sociales entonces tenemos que dependiendo del contexto la pregunta por la cultura científica tiene respuestas diferentes y esto es especialmente relevante y preocupante en casos de controversia científica sabemos que numerosas controversias científicas trascienden los ámbitos geográficos como el cambio climático o la reciente crisis generada por la COVID-19 que se expresan de formas diferentes de acuerdo con las particularidades de cada contexto pero es que además de esas controversias también hay controversias de carácter más local que tienen características propias por ejemplo la controversia medioambiental entre Argentina y Uruguay alrededor de las plantas de celulosa que ampliamente la han trabajado Sanazaro Cortasa y colaboradores pues este asunto tiene muy poco que ver con la actual controversia que hay en España sobre la acidificación del mar menor y a su vez tampoco tiene nada que ver con que en Florida pues estén soltando mosquitos modificados genéticamente estudios de Taylor si está en la referencia si queréis leer más sobre este tema todos son controversias medioambientales y aunque comparten elementos en común las interacciones entre los distintos actores son muy distintas y la cultura científica el conjunto de conocimientos científicos actitudes y valores hacia la ciencia y las decisiones que se toman son diferentes John Miller voy a citarlo otra vez decía esto lo dejó por escrito en un artículo del 2014 que es imposible adivinar qué controversias científicas aparecerán en los medios de comunicación y en los debates públicos en 2040 2050 2061 y esto supone un desafío para los estudios sociales de la ciencia medir con los instrumentos estandarizados que tenemos en la actualidad las particularidades de las culturas científicas en contextos de controversia tenemos imágenes de la ciencia individuales que captamos a través de estudios y encuestas y las utilizamos para sacar conclusiones generales sobre la percepción de la ciencia pero sabemos muy poco sobre lo que está pasando en medio y especialmente lo que está pasando cuando en situaciones de controversia científica así que los desafíos actuales alrededor del concepto de cultura científica bueno son realmente los mismos que desde la introducción del término en las agendas de investigación que es la cultura científica cuáles son sus elementos cómo la medimos existe un nivel mínimo y bueno que las preguntas sigan abiertas no quiere decir que no hayamos avanzado algo que no hayamos avanzado nada las primeras definiciones de cultura científica incorporaban una concepción de los conocimientos científicos muy restringida casi escolar y se han ido incorporando conocimientos de ciencia actual conocimientos metacientíficos también las primeras definiciones primaban actitudes casi exclusivamente procientíficas mientras que las más actuales están empezando a abogar por actitudes de sano escepticismo de crítica constructiva y bueno también se han añadido dimensiones la atención a la praxeología de la cultura científica a la a la práctica a la participación de la sociedad en la ciencia pues es tiene una incorporación más reciente en este sentido los trabajos de Cerezo José Antonio de López Cerezo de Montaña Cámara también Muñoz Van den Eyn pues son muy relevantes y el manual de antiguo bueno todos esos modelos de cultura científica que enseñé antes también hay detrás una definición de cultura científica pues gran parte de las definiciones de cultura científica toman como punto de partida lo que en el campo se llama como el modelo de déficit cognitivo bien sea porque esas definiciones lo asumen como sucede con las primeras definiciones de alfabetización científica o porque intentan superarlo como ocurre con las definiciones más recientes por si no lo habéis oído nunca el modelo de déficit la idea que hay detrás del modelo de déficit es se atribuye la desconfianza y el recelo hacia la ciencia a un déficit de comprensión por parte de los individuos de las cuestiones involucradas y es posible que el modelo sea de utilidad en escenarios de ciencia normal pero en situaciones de ciencia postnormal en situaciones de controversia las reglas son otras no funciona y en lo que sigue voy a mostrar varios estudios que muestran el agotamiento del modelo de déficit como marco explicativo y las insuficiencias de los modelos de cultura científica que estamos manejando ahora hay más estudios que trabajan esto pero yo no puedo enseñarlos todos entonces he traído solo unos los que bueno he hecho una selección bien vamos a ver hay evidencia empírica que sugiere que las sociedades menos industrializadas el nivel de conocimientos científicos impulsa las actitudes positivas hacia la ciencia es decir el modelo de déficit funciona pero a medida que el grado de industrialización crece en las sociedades postindustriales el nivel de conocimientos científicos lo que impulsa son actitudes de recelo de desconfianza hacia la ciencia es decir el modelo de déficit no funciona y aquí está esto esto es un fenómeno que se conoce como la hipótesis postindustrial ha sido postulado por Martin Bauer 2012 en más sitios también lo he probado varias veces este gráfico muestra la relación entre el conocimiento y las actitudes hacia la ciencia para euro sobre datos son datos recogidos por el eurobarón por uno de los eurobarómetros que es uno de los estudios para medir la percepción social de la ciencia bueno y como se puede ver a medida que aumenta el nivel de conocimiento científico la actitud positiva hacia la ciencia decae esta Bauer fue un poco el que empezó el que abrió la espita el que empezó a darse cuenta de que había algo que no estaba ajustando bien las teorías no estaban funcionando bien y otro autor relevante que está cobrando mucha fuerza ahora es Dan Cajan él también sus estudios también muestran que en situaciones de incertidumbre y riesgo los individuos como resultado de un complejo de mecanismos psicológicos tienden a formar sus percepciones en coherencia con los valores característicos de los grupos con los que se identifican es decir por ejemplo bueno no es el ejemplo no es mío el ejemplo es suyo y el estudio es suyo una persona que niegue que sea negacionista del cambio climático estará más predispuesta a estar de acuerdo con la información que respalde su postura y al mismo tiempo más predispuesta a estar en desacuerdo con la información que sea contraria a su postura ¿qué pasa? que desde la perspectiva de la teoría del modelo de déficit la negación del cambio climático debería responder a un déficit en la comprensión de los datos científicos pues Cajan y colaboradores llevaron a cabo un estudio en el que ponían a prueba esta afirmación y se encontraron prácticamente lo contrario que este es un gráfico que ellos utilizan en el estudio se encontraron con que quienes tenían un mayor grado de alfabetización científica no eran precisamente los más preocupados por el cambio climático a la izquierda la postura esperable de individuos científicamente alfabetizados respecto a la preocupación por el cambio climático si el modelo de déficit estuviera funcionando y a la derecha la respuesta que se encontraron que a mayor conocimiento más reservas nosotros hemos encontrado también evidencia en la misma dirección que es esto esto es sobre lo que voy a hablar ahora no Miller o sea este es un trabajo que hemos venido haciendo con la universidad de Michián en el marco de ese proyecto muy amplio que implica una recopilar muestra hacemos estudios demoscópicos a la población estadounidense anuales y tenemos ya vamos por la quinta el quinto año pues nosotros queríamos analizar los factores que predecían la adquisición de la información científica en temas de salud y también encontramos que la alfabetización científica desempeñaba un papel muy limitado por no decir ningún papel en 2016 se realizó una encuesta a una muestra representativa de la población estadounidense mayor de 18 años con el propósito de recoger información sobre los comportamientos y las pautas de adquisición de la información la encuesta se realizó en dos tiempos en febrero y luego otra vez en noviembre a la misma a la misma gente se llevó a cabo una primera encuesta para obtener datos sobre el nivel de alfabetización de los encuestados y sus hábitos generales de adquisición de la información y los mismos pues fueron entrevistados una segunda vez en noviembre en la que ya se preguntaba sobre temas concretos se incluyeron preguntas sobre eventos seleccionados que habían ocurrido a lo largo del año y se preguntaba sobre si se habían informado cómo se habían informado sobre ellos para tener un antes y un después de los acontecimientos bueno recogimos obtuvimos un total de 2.108 respuestas creo creo recordar y entre las dos entre los dos grupos analizamos los datos mediante herramientas estadísticas como esta que tenéis aquí esto que tenéis aquí es un análisis de pautas bueno un pasoanálisis análisis del modelo análisis del camino un pasoanálisis que es una técnica que tiene sus ventajas y sus inconvenientes y bueno su uso para investigar fenómenos sociales no está exento de controversia pero no voy a entrar en eso ahora para que más o menos para daros una idea un análisis de pautas es un modelo de ecuaciones estructurales que permite analizar la influencia que tienen unas variables seleccionadas sobre otra en un análisis de pautas en un pasoanálisis es el investigador quien sobre la base de sus conocimientos previos sustentados en la revisión de la literatura especializada decide qué variables incluir en el modelo y el modelo le arroja información sobre si esas variables tienen un efecto sobre la variable que se está estudiando que en este caso es la adquisición de información sobre temas de salud es una técnica que permite falsar una hipótesis falsar en términos de popper el investigador la investigadora postula una serie de relaciones entre dos o más variables y el modelo informa sobre si de acuerdo con los datos existe o no esa relación ¿por qué utilizamos esta técnica a pesar de que es bastante controvertida? porque creemos que es muy adecuada para analizar fenómenos sociales porque permite la secuenciación de las variables es decir simula la sucesión cronológica nos permite introducir el factor del tiempo todas las variables hay muchas cosas que pueden tener efecto en la adquisición de información sobre salud tus hábitos regulares de informarte tu profesión la educación recibida tu nivel socioeconómico tu salud pero la edad el género pero no ocurren todas a la vez no tienen la misma influencia todas a la vez hay una secuenciación de los acontecimientos este tipo de técnicas lo que nos permite es decir bueno vale la adquisición de información en temas de salud está modulada pues seguramente por los hábitos de consumo informativo generales pero estos estarán a su vez modulados por el nivel educativo por el nivel socioeconómico y por la edad y por el género el género y la edad normalmente se toman como variables exógenas porque nada influye sobre ellas pero ellas influyen sobre todas las demás lo normal es que el género y la edad queden establecidos al nacer y que no cambien bueno el género puede cambiar pero la edad desde luego no que yo sepa nadie se ha hecho más joven haciendo una tesis doctoral y si conocéis a alguien yo estoy dispuesta a revisar los presupuestos el caso es que la secuenciación de estas variables están colocadas digamos que en orden temporal lo que pasa primero y las cosas que van pasando después en este caso lo que queríamos analizar era la adquisición de información científica en temas de salud que fuesen relevantes para el individuo no preguntamos sobre salud en general no preguntamos a los individuos cuáles eran los temas de salud que les preocupaban y cómo se informaban sobre ello no sobre algo general sobre algo que les preocupaba en eso y bueno nuestra hipótesis de partida era que había una serie de cosas que podían afectar a la adquisición de esa información que están aquí la edad el género el nivel educativo número de cursos en la universidad tener o no tener hijos el utilitarian motif es la necesidad de obtener dicha información y luego los hábitos de lectura el cuánto lees los hábitos televisivos cómo de bien te manejas usando los ordenadores que es la navigation skills y esta BL está por biological literacy que es una versión del índice de alfabetización científica que diseñó John Miller que está centrado en conceptos y constructos de salud y cuestiones biológicas bueno el modelo nos permite ver las relaciones internas entre las variables mencionadas estos numeritos tan chiquititos que hay aquí nos dicen cómo de fuerte inciden unos factores sobre otros pero además bueno y esto es súper interesante de mirarlo con detenimiento pero es imposible pero también tenemos esto que es esto es otra forma de ver el modelo que acabo de mostrar son las mismas variables con los efectos totales los efectos totales es digamos teniendo en cuenta todo el efecto que tiene esa variable sobre el final ¿vale? se calcula multiplicando el sumatorio de cada uno de los caminos que van de una variable a la variable que se está analizando ¿y qué vemos? pues vemos cosas para preocuparnos en primer lugar de todas las variables introducidas es la necesidad de informar la necesidad de información sobre ese tema sobre ese tema de preocupación la que estimula la adquisición de la información ¿me pasa algo? necesito saber qué me pasa de salud y en segundo lugar el nivel educativo tiene un nivel bueno relativamente bajo esto va hasta hasta uno entonces 0.22 pues no es muy alto la verdad y en tercer lugar la la alfabetización en términos de biología y salud el estilo este este índice recoge preguntas como los medicamentos los virus los antibióticos curan enfermedades causadas tanto por virus como por bacterias es el gen de la madre el que determina el sexo del bebé ese tipo de preguntas pues no tiene no tenía ningún efecto no 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 tenía ningún no tenía ningún efecto sobre las pautas de adquisición de la información en temas de salud que preocupan al individuo en ese momento entonces los trabajos de Cajan muestran que en temas de controversia el modelo de déficit no funciona los análisis que venimos haciendo con John con John Miller coinciden en que la disposición a informarse sobre un tema que está en el presente del individuo no está mediada por el conocimiento científico sino por la necesidad de obtener esa información la necesidad de obtener esa información como dice como el término que él utiliza es just in time justo en el momento en el que la necesito más cosas utilizando el mismo método de análisis esta idea de modelo de ecuaciones estructurales acabamos de hacer un estudio que está en prensa sobre la predisposición a vacunarse del vamos a vacunarse contra el coronavirus lo llevamos a cabo para la población española analizamos los datos recogidos por el centro de investigaciones sociológicas que es un organismo autónomo en España que bueno que hace encuestas periódicas sobre los temas sobre diferentes temas pues analizamos los datos que nos proporcionó el CIS entre los meses de septiembre a diciembre del 2020 y entre enero y julio del 2021 es que en agosto no trabajo entonces no tenemos agosto construimos un modelo general que integraba todas las bases de datos y sobre ese modelo empezamos a trabajar los meses en particular y nos encontramos con lo mismo en la misma los resultados siguen la misma línea que los que habíamos encontrado con Miller en la decisión de vacunarse o no el nivel de estudios no jugaba ningún papel los factores o variables que estaban determinando la disposición a la decisión de vacunarse fueron la preocupación percibida de la gravedad de la pandemia y la ideología política la que tuvo efecto es la ideología PS es la ideología de Pedro Sánchez que es el actual presidente del gobierno había que contábamos con preguntas suficientes para construir las dos la ideología de Pedro Sánchez que es más que es la del presidente del gobierno y la otra es la de Pablo Casado que es el líder de la oposición pero bueno al margen de las cuestiones políticas españolas eso fue lo que encontramos veis que los números en el caso de la preocupación van subiendo a medida que el tema de la pandemia empieza a cobrar fuerza y y también vemos la misma progresión con la idea con la ideología política y sin embargo en el nivel de estudios nada 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 bueno los estudios de Bauer de Cajan de Miller estos nuestros yo yo creo que parecen abocados la misma conclusión en escenarios de controversia científica en la toma de decisiones la cultura científica al menos tal y como la entendemos queda relegada a un segundo plan una teoría alternativa al modelo de déficit que está cobrando fuerza y que es hacia la que estamos mirando es la teoría de la cognición cultural aplicada a los temas de controversia que es una propuesta también de Dan Cajan y que va muy en la línea en los trabajos que estamos haciendo con Ana Muñoz de la imagen de la revolución y esta teoría es la que ya presentaba para ya la había postulado para analizar el tema de la percepción del riesgo en el cambio climático y postula eso que los individuos como resultado de un complejo de mecanismos psicológicos forman percepciones de los riesgos sociales que son coherentes con los valores de los grupos con los que se identifican estamos más predispuestos a aceptar opiniones con las que previamente estábamos de acuerdo y predispuestos a rechazar opiniones con las que previamente estábamos en desacuerdo es decir nos informamos de forma condicionada por nosotros mismos y por nuestro entorno quizá no tanto en el ámbito académico pero fuera de la torre de marfil trabamos la gente a pie de calle pues traba amistad con personas a las que se siente más afín lee un periódico u otro dependiendo de la línea editorial del periódico selecciona los contenidos mediáticos en función de las preferencias que tiene sigue a unos influencers y no a otros y a unos youtubers y no a otros no sólo la selección de la información que realizamos está condicionada por nuestras propias preferencias además además reforzamos nuestras opiniones en lo que en el ámbito de la comunicación de masas se conoce como la cámara de eco esa metáfora que describe la situación en la que la información las ideas o las creencias se amplifican por transmisión y repetición en un sistema cerrado y al mismo tiempo se silencian y se censuran las visiones diferentes o que entran en conflicto con lo que sea la idea que está rebotando por la cámara el efecto de la cámara de eco se refuerza a su vez con otras dos teorías la teoría de la espiral del silencio propuesta por Neumann en 1977 según la cual la sociedad penaliza las ideas alejadas de la unión mayoritaria provocando el aislamiento paulatino de las personas que las mantienen y una segunda teoría que es se llama la prueba social informativa que es un término acuñado por Robert Ciadini en 1984 en una obra que se llama Influence según su teoría en situaciones ambiguas las personas que son incapaces de determinar el modo apropiado de comportamiento tienden a adoptar el de las personas de su alrededor asumiendo que esas personas pues tienen más conocimiento sobre la situación actual y eso nos deja esas nuevas coordenadas nos dejan en un nuevo escenario el conocimiento científico no es determinante en las actitudes hacia la ciencia y aunque lo fuera la mayoría de las veces es imposible adquirir el conocimiento científico a tiempo para tener una opinión informada la información científica necesaria para tomar una decisión informada es mayor que la que los individuos puedan adquirir y procesar y esto desemboca en que las decisiones de los individuos no estén guiadas por la información científica que poseen sino por la información científica proporcionada por aquellas fuentes en las que confían y ese conglomerado de fuentes en las que confía el individuo se ha ido construyendo sobre su identidad cultural a lo largo de su vida condicionada por el contexto la dependencia contextual de la construcción de la imagen de la ciencia no es una cuestión menor en el ámbito latinoamericano Carmelo Polino ha venido trabajando los efectos de las desigualdades sociales en las posibilidades de participar en ciencia y sobre la base de diferentes estudios realizados en países de en varios países de latinoamérica pues ha mostrado cómo los públicos de la ciencia parten de oportunidades de acceso a la información y a la participación desiguales en sus palabras aquí está aquí está de aquí dependiendo de cuál sea nuestra identidad sociológica el derecho a la cultura de la ciencia puede estar objetivamente restringido o relegado esto está sacado de uno de sus trabajos de Polino 2019 esta tabla se basa la elaboró utilizando estudios realizados entre 2015 y 2017 en Argentina Brasil Chile Panamá y España con una muestra total de casi 17.000 casos y esto es una regresión logística también permite predecir el resultado de una variable dependiente que en este caso fue la no participación la posibilidad la probabilidad de no participar y bueno el modelo de regresión se parece a los modelos anteriores pero la lógica matemática que hay detrás es muy diferente pero la idea de estudiar cómo unas variables incluyen sobre otras es parte los datos en este caso no se interpretan igual se interpretan contra una categoría de referencia que cuanto más se aproxima a uno más se acerca a la categoría de referencia por ejemplo en el caso de los países la categoría de referencia es España se tomó España porque arrojaban niveles de no participación en actividades de ciencia y tecnología un poquito más bajos que el resto y los datos nos dicen que en comparación la probabilidad de no participar en actividades de ciencia y tecnología es bastante similar a la de Argentina es un poquito es un poquito más acusada en en Brasil y Chile y un poquito más en Panamá y hay más nos dicen este tipo de análisis nos dicen nos dan más información aunque aunque entre países no haya no haya muchas diferencias las probabilidades de participación cultural esto lo veis ¿no? lo citaban aquí 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 esta es la tabla que nos interesa ¿vale? la columna que nos interesa y que vemos que las probabilidades de participación cultural se reducen de manera fundamental entre las personas con menor capital escolar y socioeconómico aquí en este caso se tomó como referencia como categoría de referencia los que tenían más educación nivel educativo más alto y nivel socioeconómico medio o alto y contra estos se contrastan el resto de categorías bajo medio superior bueno pues aquellas personas con niveles socioeconómicos más bajos y niveles educativos más bajos tienen hasta seis veces menos probabilidades de visitar ámbitos relacionados con la ciencia y la tecnología que los individuos que alcanzaron educación superior y que pertenecen a un segmento socioeconómico más altos bueno y ya para ir cerrando en una reciente conferencia que tuvimos en Asturias Bernard Schell que es un experto en comunicación de la ciencia mencionaba que resultaba paradójico que las sociedades modernas pues vivimos rodeados por los productos de la ciencia pero la ciencia que hay detrás de esos productos está más distante y más lejana que nunca creo que no esta es una cita de decir bueno esta es con la que voy a cerrar que no bueno ¿qué pasa? la definición más extendida de cultura científica no la canónica porque realmente no hay una definición canónica pero la más extendida incluye conocimientos científicos una actitud favorable hacia la ciencia y una disposición a participar y es una concepción que se ha mostrado útil en contextos de ciencia normal pero en entornos de controversia de controversia citando a Silvio Funtovich y a Jerome Ravitz donde los hechos son inciertos hay valores en disputa los riesgos son altos y las decisiones son urgentes en contextos de ciencia postnormal la cultura científica tal y como la estamos concebiendo tiene una pobre capacidad de explicativa de la relación entre la ciencia y la sociedad y este yo creo que es ahora el gran reto de la cultura científica tiene que repensarse a sí misma necesitamos una cultura científica que mire más hacia los patrones de adquisición de la información por qué se informan dónde se informan y menos hacia un cuerpo de conocimientos fácticos una cultura científica que sea capaz de captar actitudes menos polarizadas en riesgos y beneficios sino más complejas actitudes críticas estépticas tenemos que mirar hacia las fuentes de información una cultura científica que esté más preocupada por la participación no invitada que nos proporcione respuestas sobre por qué emergen posturas negacionistas por qué algunas cuestiones de ciencia se convierten en controversias sociales y otras no este tipo de cuestiones que se están planteando en este nuevo escenario que un poco toda la crisis de la pandemia ha acelerado y ha puesto las cosas que eran importantes las reflexiones importantes las ha convertido en urgentes y bueno necesitamos una cultura científica para estos tiempos posnormales y esta en esto es lo que estamos trabajando ahora los miembros del grupo CTS el proyecto vamos a pedir un nuevo proyecto de investigación sobre este tema precisamente sobre cómo entender la cultura científica en tiempos posnormales y que bueno si nos lo conceden pues podremos seguir estudiando la cultura científica un poco más después de esos 20 años y cuando tengamos resultados sobre ello pues estaré encantada de venir a compartirlo con ustedes y nada más esto es lo que yo quería contar estoy abierta a sus preguntas aclaraciones quiero saber más quiero saber menos y demás nada más que quiero dejar aquí bueno aparte de muchas gracias y mi correo porque si quieren si ahora ahora se ponen tímidos y no y no quieren preguntar ahora y quieren preguntarme después pues también pueden hacer y nada esto aquí están las referencias que como esta es una las voy a poner para que queden en el vídeo como como es un vídeo y como está en el ordenador imagino que se verá me he tomado la libertad de usar letra un poquito más pequeña porque si no no me cabían todas estas son espera es que me parece que bueno están bien a ver si los aparco por aquí ahí vale ahí esta es bueno una de las referencias estas son otras todos los trabajos de Miller aquí de Mioz los míos y demás y y nada bueno estas son las últimas Polino Quintanilla Tomás y Durán por si quieren seguir leyendo más y nada espero que les haya resultado de interés muchas gracias por su tiempo me he pasado un poco perdón dejo la quito la pantalla la yo creo que si le doy la palabra a Lucía para que muchísimas gracias Belén bueno querés que me ocupe yo de las rondas de preguntas Germán si si continúa buenísimo bueno entonces preguntas no sé si los veo a todos voy a poner pantalla más completa bueno es un tema muy complicado con muchas aristas levantar la mano ay Cristina adelante sí me pareció sumamente interesante tu exposición Belén te la agradezco especialmente haber transitado los textos de Silvio en la década de los 90 con él me ha puesto digamos como en condiciones de entender tus preocupaciones pero al mismo tiempo me surge una duda no menor mirada desde una perspectiva social y es que queda se torna difícil dar cuenta de en qué consiste o en qué consistiría la cultura científica en la ciencia postnormal esto es me parece que no quedan claros cuáles serían los parámetros para dar cuenta de esa categoría los comentarios que nos presentaste de las diversas investigaciones empíricas acrecientan mi duda acerca de cómo dar cuenta de esa categoría me gustaría conocer un poco que ampliaras un poco tu opinión al respecto si es posible muchas gracias muchas gracias María Cristina es una pregunta muy oportuna que puedo contestarte a medias porque realmente ese es el problema que nos hemos encontrado nosotros mismos nos estamos dando cuenta que el concepto de cultura científica que estamos manejando no nos está sirviendo pues por ejemplo para entender las reacciones antivacunas o negacionistas y necesitamos instrumentos nuevos el primer problema que nos hemos encontrado porque ya hemos estado hablando de cómo entender esta cultura científica en ciencia postnormal es que se parece mucho a una cultura crítica y claro por un lado no puede ser que la suponemos o nos preguntamos si la cultura crítica se solapa con la cultura científica y hasta qué punto se solapa porque nos está pasando que hemos hecho un estudio le hemos preguntado a personas de la ciencia de médicos si se sentían científicamente cultos y todas las respuestas dicen lo mismo si soy una persona científicamente culta porque contrasto la información porque reviso las fuentes porque soy escéptico tengo dudas que en realidad tú lo miras y dices bueno eso no es no tiene nada tiene poco que ver con ser científicamente culto eso es ser crítico y ese es uno de los primeros problemas que tenemos que que tenemos que lidiar con él porque donde acaba la crítica donde empieza la cultura científica es posible una cultura científica sin crítica y viceversa luego sabemos que tenemos que mirar a las pautas de informar creemos parece que tenemos que mirar a a cómo se informa dónde se informan las personas cómo se informan cómo construyen la confianza en las en las fuentes de pues cómo la distribuyen bien en las fuentes digamos más científicas de corte más científico o o en los vídeos de youtube o en otras en en otras voces que mencionaba al principio que están lanzando mensajes sobre la ciencia eso es una eso sabemos que tenemos que tenerlo en cuenta y a ver déjame pensar diría que las fuentes de información la capacidad de contrastar información trabajar el tema de la crítica y supongo que estar supongo que en cierto modo es volver a retomar la idea original de Dewey Dewey decía que había que fomentar una actitud científica y la describía como esa voluntad de hacer uso de hacer uso del método científico de ser crítico y yo creo que esa era la idea original de la cultura científica lo que pasa es que en su puesta en práctica pues se ha ido desvirtuando y yo diría que si tuviera que empezar empezaría por ahí por volver a Dewey volver a traerlo al presente con las herramientas del presente Muy buen punto Muy buen punto esa vuelta a Dewey Y creo que no puedo no puedo realmente llevar más allá la respuesta porque no lo sé no lo sé No sé si bueno sé que no he contestado a tu pregunta pero pero hay que pasamos pero me ha acelerado a pensarla a mí también muchas gracias Perfecto Bárbaro Luis Francisco y después Leandro Muchas gracias Lucía ¿Se me escucha bien? Perfectamente Gracias Sí Indudablemente la temática tratada es hipercompleja y tiene muchísimas aristas Indudablemente el esfuerzo de investigación que han hecho los distintos investigadores a lo largo del tiempo pues tratan de recabar la mayor cantidad de aristas posibles para observar el fenómeno cuando hablo cuando hablo de fenómeno me estoy refiriendo al de cultura científica me imagino que en la caracterización de dicho fenómeno pues se definen una serie de indicadores que lo tipifican e indudablemente se trata de abarcar la mayor cantidad posible de elementos para esos indicadores de tal manera que puedan dar una perspectiva o una pincelada de qué es lo que ocurre ahí indudablemente yo observo desde una perspectiva no especialista en el tema que la cultura científica está asociada también a otro fenómeno que es el de la divulgación científica la divulgación científica a su vez pues está vinculada con fuentes de divulgación las cuales tienen una infraestructura que está enmarcada dentro de la dinámica de la economía donde el conocimiento científico de alto nivel el conocimiento científico divulgativo y la información científica general a la población de todas maneras están relacionadas con unas organizaciones de divulgación que a su vez tienen unos intereses de tipo económico muy bien Bauer señalaba acerca del monopolio que existe a través de ciertas editoriales que reúnen la mayor cantidad de revistas científicas y de publicación de libros sobre trabajo científico que involucran por supuesto pues un monopolio en la divulgación y en la expresión de la ciencia además de todo el sistema de propiedad intelectual que se vuelve propiedad privada a través del sistema de patentes que hace que una buena cantidad de conocimiento científico y técnico tecnológico pues no sea conocido por la mayor parte de la población pero como estamos hablando de cultura científica no estamos hablando de una actitud crítica como la señalaba Belén sino de una información por parte de una población que no es especialista entonces allí pues surge el asunto de que todo esto está enmarcado en una dinámica de la economía actual y esa dinámica de la economía actual hay todavía dentro de los estudios sobre cultura científica pues no está considerada porque la cultura científica estaría también vinculada con qué tipo de información científica se desea que tenga la mayor parte de la población no especializada sobre lo que es la ciencia y la tecnología y en esa medida estamos viendo que todos los datos que podamos obtener no son datos que se obtienen neutralmente a vida cuenta de todo lo que está en la infraestructura de la divulgación y en ese caso esa infraestructura de la divulgación tiene llamémoslo así unos marcos de 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 información que se desea que conozca el público pero habrá otros que estarán restringidos por un lado a la comunidad de especialistas que tienen la actitud crítica de la investigación y del conocimiento científico y otro ámbito que ni siquiera llega a esa que es la a esa población crítica que es todo el conocimiento que está protegido a través de las del sistema de las patentes donde hay un uso privado para obtención de beneficio económico y que está relacionado indudablemente con todo un sistema geoestratégico tanto de defensa como también de ubicación de negocios prospectivas futuras de negocios en medio de una dinámica de una economía mundial supremamente sofisticada que vende futuros llamémoslo así entonces pensaba lo difícil que es hacer un tipo de investigación como esta sobre cultura científica en la caracterización de los parámetros y sabiendo que si es así de difícil y que la cultura científica está vinculada con la divulgación entonces lo que podemos saber de cultura científica a partir de lo que permite la divulgación es solamente un saber más o menos de superficie de superficie para la población que apenas se puede informar no para la población especialista que es una minoría eso quería señalar bueno sí vamos a ver hay una forma de entender la cultura científica como una consecuencia de la divulgación o como algo que busca la divulgación científica pero también la cultura científica engloba un montón de trabajos que en realidad es un problema de contextualización del término en latinoamérica cuando yo normalmente no hablo de cultura científica sino que hablo de comunicación de la ciencia porque es el término que se utiliza es el campo que se utiliza nosotros trabajamos con otras coordenadas yo prefiero hablar en este caso de cultura científica porque es la que centra el tema tiene muchas aristas para empezar todo lo que he señalado sobre las limitaciones metodológicas de analizar la propia analizar ese fenómeno dentro de la sociedad y porque además el tema de la comunicación en la cultura científica desde la perspectiva de la ciencia siempre ha sido una cuestión menor una cuestión que se hace por compromiso que no reportan muchos beneficios y aquellos que no están interesados en la ciencia pues parece que es un problema suyo y que no hay un poco bueno siempre ha pecado el campo de tener que luchar por la ubris de la ciencia pero yo creo que es una aunque no aunque vayamos despacio y aunque tengamos que constantemente preguntarnos por la validez de nuestras conclusiones por afinar nuestros propios instrumentos yo creo que es la de las es que necesitamos saber tomarle el pulso a la relación de la ciencia y de la sociedad no por sanidad democrática no aunque tengamos muchos problemas para trabajar el campo yo creo que es imprescindible que sigamos rapiéndolo no es una cuestión menor o sea porque estamos ahora mismo están pasando fenómenos que no sabemos cómo manejar no sabemos cómo combatir los antivacunas lo único que estamos haciendo al menos en España es regular y prohibir la única estrategia que estamos tomando y uno se pregunta bueno igual no digo que no tenga que ser una estrategia pero no puede ser ni la única ni la primera entonces yo creo que todo lo que sirva para intentar entender cómo es la reacción social cómo entiende cómo construye la sociedad la imagen de la ciencia pues es es un camino que yo voy a seguir y no sé si no sé si he contestado bueno es que es muy agradezco la reflexión es muy complejo sabiendo que genera muchas limitaciones y lo que estás haciendo es apenas lo que mejor se puede hacer en ese momento con respecto a ese fenómeno tan complejo a ver algo debe no debe ser un debe ser un tema más es un tema que mueve mucho dinero para empezar porque se hace mucho esto la Unión Europea hace mucho invierte mucho dinero en recoger en hacer estudios los aerómetros especiales acaba de desagradar uno que eso a ver se necesita mucha financiación para hacer ese tipo de estudios en Estados Unidos la National Science Foundation lo hace cada dos años estudios para medir el estado de la ciencia y RICIT lo hace hay un montón de grandes instituciones que tienen esta preocupación por saber cuál es el estado de la ciencia y cómo se percibe en sus respectivos contextos y mueve muchas dinámicas pone en marcha muchos procesos orienta las políticas nos ayuda a entender por ejemplo en el caso de nos ayuda a introducir la perspectiva de género que en la ciencia la Unión Europea dice esto es importante introducir la perspectiva de género voy a fomentar proyectos en esa dirección y esa idea esa idea permea a los estados que forman parte de la Unión Europea que a su vez orientan sus políticas nacionales los proyectos los priman los proyectos que trabajan en esa dirección de fomentar vocaciones STEM o visibilizan el papel de la mujer y eso pone en marcha otra serie de procesos económicos universidades investigadores que piden proyectos en esa dirección y todo eso cara del tejido social y hay que medirlo de alguna manera hay más niñas ha cambiado la imagen de la ciencia de las niñas que se mide con encuestas es decir que efectivamente como tú dices no es todo cuando miras te levantas de la silla en realidad lo que tienes es toda tienes toda la sociedad está todo relacionado eso dificulta mucho estudiarlo pero la dificultad pero que sea difícil no vamos a rendirnos porque sea difícil el micrófono Lucía estás muteada silenciada ahí está gracias gracias por avisarme creo que Luis Francisco lo que además dijo es introdujo una variable nueva que es si ya hay problemas a ver si te entendí Luis Francisco que si ya hay problemas en la apropiación pública de la ciencia y la tecnología con aquello que sí está bajo el paraguas de la alfabetización y la divulgación hay todo un conjunto de ciencia y tecnología que el propio capitalismo termina restringiendo por su propio ciclo de funcionamiento que es peor todavía hay más desconocimiento aún si uno también tiene en cuenta todo aquello que no llega a la sociedad porque hay si es lo que entendí Luis Francisco hay como una necesidad de ajustamiento de ese conocimiento y de esa tecnología que está en desarrollo bélico por ejemplo indudablemente es cierto aunque yo no le coloco el juicio de valor de si es mejor o peor sino es el estado de cosas ahora bien posteriormente al análisis del estado de cosas podría venir el juicio de valor que es un valor que es político filosófico ético qué sé yo que tiene todas esas connotaciones pero por supuesto esto sobrepasa mucho más el ámbito del trabajo que hoy se está exponiendo acá claro yo solo me dedico a una pequeña en realidad yo soy trabajo en una pequeña parcela del puzzle hay casi seguramente alguien más versado en política científica pues o gestión pero te puedo dar puedo darte las referencias pero es verdad yo ese campo bueno yo me mantengo más en el plano teórico el tema de las políticas públicas yo diría que Eugenia Facio lo ha trabajado más en temas de políticas de comunicación de la ciencia por ejemplo ya tiene muy buenos trabajos sobre el tema seguimos entonces muchas gracias Luis Francisco y Belén me quedaba Leandro y se sumó Alejandra y Marcelo y si hay tiempo yo adelante Lea hola ¿qué tal? ¿me escuchan? perdón estoy con el celular bueno estoy en casa y tengo los ojitos quemados de ver tratar de ver los números de los cuadritos en la pantalla están todos publicados está todo publicado perfecto perfecto bueno buenísima buenísima la charla recontra interesante yo tengo una duda que es más una intuición pero bueno a ver si la puedo ordenar un poco para ver tu opinión que tiene que ver con la cuestión siguiente estos estudios digamos de percepción que vos mostraste donde de alguna manera se trata de correlacionar la cultura científica con alguna otra variable ¿no? y a mí me preocupa este tipo de estudios y y saber cómo es que que tratan de que no pase esto te pierdo ¿cómo digamos? perdona es que no es que te oigo intercortado ah todos me oyen intercortado o solo Belén no se te se te escucha bien tenés un poco a vos Belén tal vez solamente Belén tal vez yo lo escucho bien vale bueno bueno intento de nuevo la la consulta es la siguiente digamos cuando uno ve las campañas de de alfabetización científica de comunicación pública que hacen las instituciones digamos en un primer nivel siempre hay una una cuestión digamos que no no hace falta cuestionarse demasiado de lo bueno que es comunicarle o alfabetizar a la gente científicamente ¿no? pero cuando uno ve los motivos por los cuales eso efectivamente se hace aparecen varios niveles que son separables la ciencia saber ciencia es bueno así pero a su vez hay digamos este cuestiones que uno puede separar por ejemplo una cosa es ganarle la guerra fría a los rusos otra cosa es tratar de que la gente se vacune contra el COVID otra cosa es permitir que la gente permitir que los estados pongan dinero de las arcas públicas en I más D o succionen las empresas o que permitan a empresas realizar determinadas actividades que son controversiales etcétera etcétera todos esos niveles son diferenciables y uno podría medir la actitud de la gente a favor o en contra de cada uno de esos motivos por separado o sea yo quisiera por ejemplo estoy de acuerdo con vacunarme contra el COVID pero no estoy de acuerdo con permitir que una minera trabaje en el área donde yo vivo supongamos y en ese sentido a mí me preocupa digamos que eso no esté correlacionado cuando se mide en las encuestas la cultura científica y la actitud que no esté correlacionado es la actitud frente a determinados objetivos que son separables de la ciencia porque parece que a veces se mide la actitud como un agregado de la ciencia como un todo y de hecho incluso la propia definición operacional de cultura científica que se esté utilizando para el caso suelen ser muy generales y no tan enfocadas a esas actitudes quiero decir si vos querés saber si yo estoy de acuerdo con invertir para ganar la guerra fría a los rusos no sé por qué me medirías mi cultura científica viendo si yo sé lo que es una hipótesis o si yo tengo una idea más o menos ingenua de lo que significa la verdad científica ¿no? en ese sentido por un lado creo que tener en cuenta esto que estoy diciendo haría que el estudio sea mucho más complicado pero no tener en cuenta esto que estoy diciendo podría llevar a que todos los estudios que vos hagas te den la U invertida que ve Bauer ¿no? donde a veces yo sé más de ciencia y me importa menos o estoy menos a favor de una determinada cosa esa es la actitud la intuición que yo tengo y es lo que te quería consultar no sé si se entendió por ahí lo dije un poco enrevesado pero a ver es que esto es un poco complicado a ver si consigo explicarlo el que tengamos problemas para establecer una relación entre el conocimiento científico y las actitudes no es solo porque no haya una relación es también por cómo se mide el conocimiento científico en las encuestas que se mide mal o sea no se mide bien se mide muy bien el conocimiento científico pero se mide el conocimiento científico escolar hay preguntas que pueden tener sentido como puede ser los antibióticos son efectivos contra los virus y las bacterias pero una de las preguntas que es frecuente encontrar en esos cuestionarios es si los hombres que son de verdadero o falso si los hombres vivieron al mismo tiempo que los dinosaurios que yo creo que es un conocimiento que realmente para la vida diaria pues no te ayuda o sea no te sirve de nada entonces un problema de que no de que no encontremos la relación entre el conocimiento y las actitudes es que el conocimiento se está midiendo entendiendo como ciencia escolar y bueno se mide se mide así porque los indicadores originales de Miller se se tomaron se empezaron y se empezaron a replicar en todos los cuestionarios un poco pues sin un poco de aquella manera ¿no? se empezaron a replicar sin adaptarlos al contexto y bueno y sin incorporar la metodología original con la que se utilizaban se analizaban esos datos además tampoco o sea por una parte tenemos que las encuestas no miden la alfabetización científica en términos de que diría que diría Shen es la alfabetización científica práctica en la que te sirve para tomar decisiones como consumidor decidirte sobre un alimento u otro entender entender el etiquetado de un alimento o el prospecto de un medicamento saber cuándo acudir al médico saber cuándo buscar una una segunda opinión Shen diferenciaba varios tipos de alfabetización científica y una práctica que era para como para la vida diaria entonces tenemos que las encuestas de cultura las encuestas de percepción miden los indicadores que utilizan miden conocimiento factico no conocimiento útil que un ciudadano pueda poner pueda usar y por otro lado las actitudes en general tampoco las indicadores que se utilizan para medir las actitudes también tienen sus problemas porque en general suelen buscar ya incluso desde la propia formulación de la pregunta una actitud procientífica para empezar porque a ninguna encuesta ningún organismo financiador que pone en una encuesta como la FECI le gusta escuchar que la gente no confía en la ciencia porque como queda mala imagen y nos en realidad toda esta actitud crítica que cree que nosotros que es entonces ¿qué pasa? que los análisis muestran que a medida que aumenta el conocimiento la actitud se vuelve desconfianza pero en realidad eso no es así lo que está pasando es que la gente que tiene más información y más conocimiento tiene actitudes más complejas sobre la ciencia es capaz de percibir los beneficios pero también es capaz de percibir los riesgos hay dos estudios una pregunta que es casi ya una cosa de ya llevamos años peleándonos con esa pregunta que es en la encuesta latinoamericana cuando se pregunta por los riesgos y los beneficios de manera separada en el manual de Antigua es la formulación que se utiliza se pregunta ¿tú crees que la ciencia tiene muchos riesgos pocos riesgos o muchos pocos o bastante riesgos y lo mismo para los beneficios en preguntas separadas esa no es la pregunta normal la pregunta normal es ¿podría hacerme un balance teniendo en cuenta todos los beneficios y los perjuicios de la ciencia a usted le parece que hay más beneficios que perjuicios más perjuicios que beneficios o estar equilibrados eso es una comprensión unidimensional de los riesgos y beneficios ¿y qué te va a dar? pues que la gente percibe más los beneficios que los riesgos porque entre esas tres opciones ya tienes que ser muy anticientífico para decir que hay más perjuicios que beneficios o bueno tener problemas con la ciencia entonces ¿por qué no vemos esa relación? pues en primer lugar porque lo estamos midiendo mal y nosotros hemos empezado a intentar encontrar bueno nosotros y la gente a encontrar esa actitud crítica pero es que es muy difícil es muy difícil porque los indicadores que usamos no la captan entonces tenemos por eso tenemos que desarrollar nuevas herramientas para lo que necesitamos financiación y entonces es un argumento complicado de construir porque convencer a los científicos que una actitud crítica una sociedad más crítica puede incluso ser beneficiar puede beneficiarles es difícil porque que de hecho incluso más que esas actitudes de aplauso a la ciencia idealizándola no le benefician son incluso peligrosas porque no es tan peligroso una persona que no se quiere vacunar como una persona que se vacuna sin saber qué vacuna se pone que le da igual solo porque se lo ha dicho el médico tienen peligros diferentes pero lo que necesitamos es algo intermedio y eso pues eso es lo que abrir ese camino nos está costando mucho nos está costando mucho y por eso hay ese desajuste porque viene viene de muy atrás viene de muy ten en cuenta que cambiar un indicador es es un cataclismo en una encuesta pierdes para empezar toda la representación toda la comparatividad con los estudios anteriores además lo de la diseña de encuestas esto no lo puedo decir cuando se diseña una encuesta todo el mundo quiere poner sus preguntas ¿vale? y bueno aquí es un mercado en fin que a ver que no que es todo al final hay humanos detrás haciendo esto también y los desajustes pues no son por una única razón son por muchas y muchas que vienen de lejos clarísimo muchas gracias ¿Ale? Alejandra acá estoy ¿se me escucha bien? sí sí bueno muchísimas gracias súper interesante creo que mi pregunta iba bastante en esta misma dirección capaz que se contesta de la misma manera que todo lo que acabas de decir pero bueno no importa lo voy a hacer igual mi pregunta era la siguiente cuando vos mencionaste bueno que el modelo del déficit no funciona ¿no? con todos los resultados que mencionaste y los trabajos a los que hiciste de referencia se me ocurría eso ¿no? que ¿qué parte no funciona del modelo del déficit? que y me parece que tiene que ver con lo que decías recién bueno ¿cómo se mide cada cosa? cada parte de ese modelo del déficit como vos lo presentaste relacionando la desconfianza y la comprensión cognitiva ¿cómo se mide esa comprensión cognitiva entonces? me parece que igual va en la dirección de lo que vos contestaste recién digamos para asumir que el modelo del déficit no funciona y para seguir avanzando a partir de ahí bueno ¿qué datos y si es que esos trabajos que vos presentaste tienen información que nos permita indagar un poco más si no funciona porque a mayor conocimiento mayor desconfianza o mayor predisposición a la duda digamos o ¿qué quiere decir ese mayor conocimiento? si tenemos más información de qué hay ahí adentro que me parece lo que decías recién que me parece súper interesante que bueno estamos permanentemente preguntándonos acerca de cómo se mide eso y entonces creí entender que va por ahí pero no sé si hay algo más ahí que se pueda agregar yo pienso que el modelo de déficit sí funciona pero no funciona para contextos de controversia o sea porque está por lo menos al revés sí que funciona nosotros puede ser que no consigamos establecer una línea que vaya de los conocimientos hacia las actitudes pero desde luego cuando miramos al revés cuando miramos bueno vamos a ver quiénes son estas personas pues que tienen actitudes más críticas más complejas hacia la ciencia pero no dejan de ser procientíficos sino que al contrario se informan se interesan por la ciencia se preocupan estarían dispuestos a incluir la ciencia entre sus donaciones desinteresadas de dinero como dice una de las preguntas y cuando vemos cuando estudiamos esos perfiles resulta que tienen niveles educativos altos y tienen poderes poder adquisitivo alto también entonces no hemos conseguido trazar la línea del conocimiento de las actitudes pero cuando miramos quién qué grupo presenta este tipo de actitudes resulta que son tienen este perfil de más de nivel educativo más alto y también poder adquisitivo yo creo que y por eso habría la comunicación a este conversatorio con ese problema porque creo que es un problema de que estamos midiendo como una regla que está mal que está mal para empezar porque la hemos heredado de Estados Unidos y bueno allí funcionará muy bien pero aquí no necesitamos otras herramientas nuestras propias herramientas por eso me gusta mencionar el manual de antigua porque fue un trabajo enorme en esa dirección para para poder vale los indicadores las encuestas de percepción nos permiten afinar las políticas pero tenemos que medirlas bien porque si no no vamos a y muchas de las preguntas que se siguen utilizando son son herederas de las estadounidenses y claro bueno hay muchos ya se está haciendo a ver no está tan peor la cosa hay mucho trabajo en esa dirección las encuestas nacionales que es la de Argentina por ejemplo cada vez pasa más nosotros vamos a preguntar lo que lo que a nosotros nos interesa nuestra queremos saber la imagen de la ciencia de nuestra y eso implica preguntar por las controversias científicas que están abiertas en nuestro país y por el tipo de conocimientos que están circulando en nuestras fronteras y cuál es el imaginario nuestro que yo creo que eso ese despegarse de Estados Unidos es muy bueno o sea es un camino que tiene su riesgo pero como el tema de los que comentaba Luis Francisco el tema de las publicaciones de los índices de impacto un poco bajar de ese salirse de ese monopolio y bueno y en eso creo que quería completar la relación entre el conocimiento y las actitudes Muchísimas gracias Entonces le cedemos la palabra a Marcelo y solo un bocadillo en la última encuesta la del 2015 por ejemplo la encuesta nacional argentina se preguntaba por un tecnópolis justamente no había un número que nada es un centro enorme que generaron y como era dentro del mismo gobierno aparecía un pool de preguntas sobre las consideraciones acerca de tecnópolis que era como de repente era raro porque no estaban las otras expuestas pues acaba de salir la última la última encuesta de argentina es de 2021 hay una nueva el año pasado encontré la lo está coordinando carmelo polino veremos esas encuestas buenas tardes mucho gusto belén muchas gracias por tu generosa exposición muy interesante te quería hacer dos preguntas una es muy sencilla que has dicho o creía entender que la cultura científica no es un campo propio me gustaría saber bien qué qué significar con eso con que no es un campo propio y por otro lado algo que viene un poquitito en el mismo sentido un poco diferente de las dos preguntas anteriores que es por la definición de ciencia que utilizamos en nuestros quiero decir cuando queremos saber cómo es la cultura científica es decir a qué llamamos ciencia porque es legítimo preguntar digamos preguntarnos por qué entiende el público por ciencia pero también quienes estamos quienes están investigando tienen un concepto propio de ciencia que está de alguna manera condicionando o funcionando de manera especular con ese o de co-construcción con ese concepto que tiene la gente de ciencia y donde digamos pareciera haber muchos sobreentendidos acerca de qué es lo que queda dentro y qué es lo que queda fuera de ese concepto de ciencia por ejemplo digo yo si como periodista científico fuera una redacción diciendo quiero cubrir por ejemplo las noticias de economía porque la economía es una ciencia y por lo tanto eso es de mi incumbencia y voy a tener problemas porque contradice un poco el sentido común de lo que es información sobre ciencia divulgación científica o noticias sobre ciencia así mismo hay muchas otras disciplinas que por ejemplo más lejos ciencias de la comunicación que tienen rótulo de ciencia pero que es como que no entran dentro del concepto de ciencia cuando queremos indagar sobre la cultura científica quería saber un poco cómo se ha considerado esto y si es posible digamos cuán dinámicos serían los estudios de cultura científica las encuestas como para poder introducir estas variaciones en el concepto de ciencia sin alterar la funcionalidad de los estudios la posibilidad de hacer series temporales y demás pues contestando a tu primera pregunta ¿por qué he dicho que la cultura científica no es un campo propio? creo que es así claro ¿qué es un campo de estudio? eso es una pregunta ya primero que hay que hacer ¿cuándo se puede decir que un campo de estudio sea consolidado? bueno yo creo que un campo de estudio sea consolida pues cuando pues hay una serie de publicación por ejemplo pienso en el campo publican de standing of science que tiene sus revistas se estudia hay cursos sobre ello está institucionalizado quizá en realidad debería haber dicho que la cultura no tiene un campo propio institucionalizado porque aunque hay cursos sobre cultura científica y hay conferencias que la llevan en el rótulo pero y hay algunas publicaciones que también hacen uso de cultura científica no hay mucho más allá no hay handbooks de cultura científica de momento no hay asignaturas no es una disciplina que se enseñe que se aprenda no está institucionalizado como campo quizá debería haber incluido para la institucionalización que igual con el tiempo que va institucionalizándose eso no lo sé pero las disciplinas van algunas mueren o nacen unas nuevas o se extinden yo creo que puede ser que llegue el punto en el que haya en el que muchas veces viene precedido por la publicación de un manual si publicas un handbook luego se publica otro y al final se va creando la disciplina se va convirtiendo en disciplina lo que pasa es que aquí la cultura científica como depende tanto si la trabajas desde la educación desde la política desde la comunicación o desde los estudios que no se ha consolidado como campo institucionalizado propio y bueno respecto a la segunda pregunta ¿qué es la ciencia? bueno eso es una decisión de consenso lo que no es ciencia depende de a quién le preguntes y quién tenga la capacidad para imponer esa opinión esa pregunta se la hicieron cuando empezaron a preocuparse por lo de la cultura científica es vale vamos a medir la cultura científica y entendemos que es importante saber de ciencia ¿y eso qué es? pues hay un proyecto que empezó en Estados Unidos desde el Horizonte 2021 que se estuvieron varios años decidiendo fijando cuáles eran los contenidos mínimos de un currículo de ciencia se juntaron un montón de científicos y de profesores también menos que científicos y durante dos años les dieron unos criterios que se y sobre que utilizaron para seleccionar cuáles eran los contenidos mínimos que un individuo tenía que saber para ser considerado científicamente culto se llama el Science for All Americans se llama documento que ha tenido varias revisiones eso es una primera forma de decir bueno es esto en lo que respecta a las encuestas incluso es que es más de peor todavía ya no es solo que no se incluyan algunas ciencias sociales como dentro del campo de las ciencias es que en realidad el concepto de ciencia que se maneja en las encuestas es muy reducido queda afuera la tecnología la matemática la medicina que tenemos personas de matemática y medicina que están reivindicando oye es que esto también son conocimientos científicos la matemática clásica la tecnología y ciencia actual en general y yo creo que eso eso solo da titulares las encuestas preguntan por una imagen de la ciencia general y todo el mundo tiene una imagen bastante procientífica de la ciencia general o sea yo creo que ya ha demostrado de sobra los beneficios que puede aportar y yo habría que eso habría que cortarlo y habría que empezar a preguntar ciencias más particulares de hecho en esa misma conferencia de Shell también estaba Miller y lo decía y dice bueno ¿en cuál tenemos que empezar a hablar de culturas no de cultura científica sino de cultura medioambiental cultura matemática de culturas de la salud cultura alimentaria y romper un poco ese rótulo de ciencia bajo el que nos estamos se nos está se está diluyendo las especificidades no nos está permitiendo ver bien los problemas porque estamos el foco es demasiado grande ciencia es una palabra muy grande y bueno estudios más meso tenemos a unos investigadores están trabajando en una cosa que ellos llaman cultura científica comunitaria que es analizar los flujos que se generan alrededor de una controversia científica en comunidades más pequeñas o sea más cerrando la parte que la línea es cerrar un poco el foco porque mitad el individuo los estudios más micro pues nos aportan poca información y los grandes los más macro tampoco nos están sirviendo de mucho entonces vamos a tener que mirar un poco de forma intermedia lo que pasa es que no tenemos estamos todavía diseñando los instrumentos para poder hacer eso porque bueno porque es complicado porque es un reto y porque todo el tema de las tecnologías de la comunicación los flujos de la información es muy difícil de manejar son muchas voces muy mucho ruido es requiere redefinir conceptos de información desinformación misinformation contra información o sea es que hay como un cambio están cambiando muchos conceptos a la vez y parece que los hay cimientos como que se tambalean y no sé igual estamos ante un cambio de paradigma como diría como estamos viendo anomalías necesitamos nuevo marco de referencia muchísimas gracias bueno y me queda Raúl adelante bueno gracias Belén muy interesante su su exposición yo lo que quería preguntarle es a lo mejor es simple si estamos conscientes digo de que tenemos que nuestro interés es que la mayor cantidad de gente esté incorporada dentro de la cultura científica con un nivel mínimo de alfabetización usted cuando hizo una categorización de las personas interesadas dentro de la cultura científica habló allí de que al menos cuando se refirió a España hay al menos un 20% de desinteresados en la ciencia la pregunta sería si se conocen cuáles serían los motivos por los cuales no estarían interesados en la ciencia pensando por ejemplo que si uno de esos motivos fuese que no la entiende y por eso deja de lado la ciencia creo que en función de eso quizás podríamos estar recuperando a esa gente y dar un nivel mínimo de alfabetización y estoy pensando a lo mejor cuáles podrían ser medios en esos casos para revertir esa situación por ejemplo los museos de ciencia y de tecnología podrían ser una opción si ese fuese uno de los motivos pues tenemos la pregunta de hecho porque los perfiles de esos perfiles se construyen sobre la base de una serie de preguntas entre ellas si se sienten informados sobre ciencia y tecnología y y si están interesados sobre ciencia y tecnología y otras cuestiones cuando no están interesados se les pregunta por qué bueno al menos en un par de encuestas en el caso de España se hizo por qué no están interesados y es que no recuerdo los datos ahora de memoria pero vamos el informe te puedo pasar el enlace del informe es que de memoria no lo recuerdo la verdad pero sé que esos datos existen y sabemos los porcentajes en función de las razones y entre las razones que se les ofrecía era por qué no la entiendo por qué me resulta muy complicada por qué no me interesa por qué no tengo tiempo y y y y porque eso son cosas relacionadas con los científicos no no me acuerdo ahora cómo era la distribución de esos porcentajes pero creo que creo recordar y hablo de memoria que era que es que hay gente que no le interesa bueno que no le interesa la ciencia un poco porque no no forma parte de su vida como la mayoría muchas personas la ciencia es algo que no ni siquiera tienen una imagen de la ciencia construida de hecho es uno de los problemas de las encuestas que tú vas al encuestado y le dices qué piensas de la energía nuclear como si tuviera una opinión parece que tiene que tener una opinión sobre ello y la encuestada es perfectamente capaz de darte una respuesta me parece peligrosa o no cuando igual es la primera vez en ese momento que piensas sobre ese tema hay muchas personas que no les interesa la ciencia y hay personas que no les interesa por una falta de contacto con ella y seguramente si los museos y los otros mecanismos de enseñanza informal de la ciencia bueno hacer no seguramente no los museos o sea es una cosa que hacen la labor que hacen los museos para acercar la ciencia a la sociedad es loable es muy importante lo que han hecho durante toda la pandemia que a pesar de no haber podido abrir han seguido se han adaptado como han podido para seguir digamos ofreciendo contenidos y creo que lo de los museos es que es muy complicado también creo que incluso aunque solo sean capaces de proporcionar experiencias entretenidas en en los espacios de ciencia eso es ya bueno es hacer cada ciencia porque por lo menos un niño que va a un museo de ciencia y se lo pasa bien seguramente quiera volver y al final eso acabe despertando un interés por lo que encuentra entonces porque hay mucha crítica en los museos sobre su capacidad de mucha discusión entre si son centros de entretenimiento o centros de formación entre el aprendizaje y la diversión yo creo que incluso poniéndonos en el peor escenario que no aprendieran nada ya solo con que se diviertan en ese marco es bueno yo creo que también aprenden algo y las muchas de los programas de los museos de ciencia están muy bien pensados para y para y para públicos que es muy que es muy importante para los niños que es esos son los que se van a convertir luego en ciudadanos y además son capaces de combinar esos dos esos dos discursos el más entretenido para edades más edades más menos edad y también ese otro discurso un poco más elaborado para para adultos y yo creo que si te puedo pasar puedo buscar el artículo para dártelas exactamente cuáles son esos esas cifras pero también y esto en los primeros años de mi carrera estuve trabajando en el tema de los museos y si efectivamente el impacto que tienen es es medible y es efectivo que hacen es efectivo y creo que hay que seguir haciéndolo hay detrás de todo lo que has dicho creo que hay una pregunta que no se no se hace porque es una pregunta incómoda que es bueno debemos intentar involucrar en la ciencia o interesar en la ciencia a la gente que no le interesa a la ciencia o debemos centrar nuestros esfuerzos en la gente que ya está interesada y que ya ya quiere saber de estas cuestiones porque bueno son dos líneas de acción diferentes en principio deberían poder hacerse las dos a la vez pero normalmente no hay financiación para todo entonces tienes que orientar ¿qué hacemos? esa población que John Miller llama los residual public los que ni les van ni les vienen a la ciencia ¿qué hacemos? ¿intentamos que se interesen por la ciencia o nos centramos en el público atento que ya es atento ya está interesado y en realidad se va a movilizar en las controversias? es una pregunta importante porque también sabemos que ese público residual es donde muchas veces donde se gestan las reacciones más anticientíficas y claro tampoco pues no sé es como siempre es una no hay una no hay respuestas no hay una única respuesta casi depende de cuál es la dirección que quieras tomar hacia dónde cuál es hacia dónde queremos ir yo creo que en esto de la cultura científica importan más las preguntas que nos hacemos que las respuestas creo gracias a vosotros no y me quedé pensando en la pregunta de Raúl para cerrar porque creo que estamos en tiempo Germán el tema de que si en esas personas encontrás grupos influencers estos grupos de referencia es el que te genera después un grupo mucho más grande en los cuales tenés aceptación negativa de la ciencia digamos dentro de la ecuación a mí sí a vos ¿sabes lo que pasa? que esos perfiles tampoco están muy estudiados porque nadie nadie pregunta nadie normalmente las encuestas miran la parte de arriba de la escala no miran los que están abajo los agrupan y estos no están interesados entonces hay pocos estudios que se centren en los no sé no contesto no tengo una opinión informada sobre ello y hay algunos pero pero Calvo el par de Calvo creo que tienen uno muy bueno pero es que eso es otro de los también de lo que los estudios también buscan algo y queremos entender los que están los interesados estos como no están interesados pues no los vamos a mirar que a ver luego el tiempo incluso analizar unos datos lleva un montón de tiempo el modelo por ejemplo que os enseñé ese llevo seis meses construir ese modelo de pensallo y error de no puedes analizarlo todo a la vez si necesitas equipos gigantescos o bueno y claro tienes que priorizar muchas veces los estudios están financiados y ese a ese organismo financiador no le interesa los que no están interesados quiere saber quiere que les hables de los otros y entonces ahí también ese público lo conocemos poco por el hubris de la ciencia y por pues porque porque es no es no es un público interesante para no se vende bien ese tipo de estudios no se vende muy bien quizá mira no estoy reflexionando ahora sobre la marcha es verdad que deberíamos prestar más atención a todos los que nos quedan en los niveles bajos de la de la escala tampoco creas que es tan fácil porque claro como las encuestas están un poco sesgadas tampoco queda mucha suficiente como para poder aplicar herramientas estadísticas por grupos cuando el grupo que estás estudiando tiene menos de 300 casos es bueno ahí vas tienes que ir con mucho cuidado es que no hemos estudiado ese grupo por muchas razones pero yo creo que ahora de cara a construir a pensar en una cultura científica útil que sea útil en temas de controversia y volviendo a la pregunta inicial de Cristina podría ser podría ser un lugar interesante para mirar para empezar a preguntar bueno qué pasa con estos que se quedan fuera de los análisis así que voy a convertir tu idea tu pregunta en una idea que voy a que voy a explorar la de Raúl en realidad yo tomé seguí la cola de la línea de Raúl bueno entonces yo me quedo sin preguntas no importa después te las haré por otra vía a Belén pero nada muy agradecida aquí todos y todas con tu disertación interesantísimo y la verdad que nos quedamos pensando sobre todo en estos tiempos en donde la ciencia y la tecnología nos arrebató digamos los problemas sobre la ciencia los desarrollos de la ciencia y la velocidad que la sociedad necesita información y demandas de la ciencia es como un tema súper pesado en este momento va a salir publicado un libro en 2022 por el Centro de Investigaciones Sociológicas con estas cuestiones que lo he dicho yo por eso lo sé que trabaja toda esta línea porque ya la venimos trabajando un poco y todo el tema de la cultura científica comunitaria la comunicación la publicación cómo ha afectado la pandemia la publicación científica el tema de la desigualdad bueno son temas que se van a ya está el libro va a salir a finales del 2022 así que bueno hay que esperar un poquito pero esperamos que va a salir seguro ya está lo tengo ya ya está perfecto gracias por el dato y ahí lo esperamos bueno muchas gracias bueno gracias a todos gracias a todos a vosotros por invitarme bien que nosotros hacemos el cierre del 2021 y nos preparamos para el 2022 está programada una conferencia para finales de enero el doctor Luis Carlos Arboleda aquí de Colombia cuento con ustedes y bueno recuerden que esto fue lo que sustituyó el encuentro de AFIC que estaba programado para hace un año y medio y la idea es pues a mitad de año del 2022 o sea en junio o julio poder tener nuestro encuentro aquí en Cali en Colombia desde ya invitamos también a Belén y ojalá pues podamos contar con mucha gente les deseo buenas fiestas de final de año y que también descansen y muchas gracias Belén muy buena la conferencia bueno muchas gracias a vosotros un placer chao chao bien adiós ¿todo bien Belén? ¿todo bien Belén? ¿todo bien? ¿todo bien Belén? perdón perdón Germán y perdón Belén no se pasó nada la tecnología ay yo no puedo creer mientras que al final entré por celular y dije bueno voy a apagar todo y volver a revisar todo y ahí cuando vuelvo a entrar el Zoom dice el Zoom tiene que reactualizarse y recién ahí me dejó pero ¿por qué? justo ahora salió bien yo creo que salió bien ya dejé de grabar salió todo bien muy interesante un tema muy novedoso ¿no? muy actual sí súper actual súper actual Osvaldo ¿qué tal? me he acostumbrado ha sido muy difícil seleccionar qué decir porque no pero estuvo bien la descripción como todas como bueno sí que vi las las otras bueno el último conversatorio todavía no he podido verlo pero sí que había visto las anteriores y no sé no sé iba un poco a ciegas mentira iba aterrorizada no no somos un grupo difícil no somos un grupo difícil no no siempre estamos muy bien yo creo que voy a inscribirme ¿no? se puede inscribir una gafita claro claro sí puede ser ¿eso cómo es? ¿cómo se hace? no es muy fácil un formato un formato muy muy ágil y adjuntar no yo creo que contigo pues un formato no más sí si hay socios españoles de diferentes partes asociados ¿hay socios españoles? pues claro si si yo yo genial además pues bueno sigo o sigo en facebook y yo sigo por las redes y y o sea y está ¿cómo me hago socia? escribo a Fik hola a Fik quiero ser socia no sé si si Lucía tienes el formato ¿cómo funciona? yo después te envío Belén yo después te envío el formato Belén y te evaluamos a la conversión y todo yo tengo algunos artículos tuyos no hace falta que me digas porque somos así un poco estrictos ¿viste? vale pues tengo van a salir alguno de la conversión